Me dijeron que los kids se hacen felices y no se que mal No, no, pues aquí Estoy aquí, en mi cuarto Y acabo de ver una noticia que los kids se hacen felices Y es que aparecen así Y dicen que es falso, ¿verdad? Nunca va a pasar eso Y nunca va a existir, mira que está el control de play 4 que está diciendo que también El tipo A ver, un puto kids Yo no lo puse ahí Dicen que si te lo comes Te vuelves feliz ¿Saben qué? Mis cojones tasarán pelis Pedaza de esquíércol